Un ex policía de Inet ha sido arrestado en Wichita, Kansas por delitos sexuales contra menores de edad, principalmente en el condado de Garfield, Oklahoma. La policía de Wichita dijo que el oficial Brock England ha estado en licencia administrativa desde octubre de 2022, después de enterarse de la investigación dirigida por la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma. Los agentes de OSPI dijeron que una víctima les reportó que cuando tenía ocho años, England la obligó a realizar actos sexuales y la violó mientras estaba dentro de la casa de su madre en Bison, Oklahoma. England se enfrenta ahora a cargos por abuso sexual y actos lascivos con un niño. Su fianza se ha fijado en $250,000. Ginger Sharistani dijo que solo sabía que Damien Jacobs salió de la cárcel porque fue visto caminando como hombre libre y ella quiere saber por qué el asesino de su hijo fue puesto en libertad. En julio de 2020, Blake Sharistani fue asesinado a tiros por el hijo de su prometida Jacobs. Jacobs fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. Resulta que sus cargos fueron cambiados de asesinato en primer grado a homicidio involuntario, dejando a Jacobs en libertad. La oficina del fiscal del distrito cumple con la ley de Marcy que incluye mantener a la familia de las víctimas informadas de cargos modificados. Sharistani dijo que se reunió con alguien de la oficina del fiscal del distrito, pero de nuevo afirma que nadie le dijo que Jacobs sería puesto en libertad. Dos personas fueron detenidas en relación con un cuerpo encontrado detrás de un negocio el domingo. Los agentes encontraron a la víctima identificada como Garrett Cooper, de 46 años, muerto por heridas de bala. Y en el transcurso de la investigación, los detectives determinaron que Steve and Lee Gillis disparó a Cooper el 15 de marzo y luego huyó del lugar. Los agentes localizaron a Gillis el lunes y fue puesto bajo custodia para ser interrogado. Ashley Bell también fue detenida para ser interrogada. La unidad de delitos financieros del Departamento de Policía de Tulsa solicita ayuda para identificar a esta persona que se sospecha de alterar cheques robados y cobrarlos en un banco local. Si usted puede ayudar a identificar a esta persona, por favor póngase en contacto con Crime Stoppers al 918-596-COPS. Funcionarios de la ciudad de Duncan están investigando después de que varios siervos fueron asesinados en un lago local. Entre el 10 de marzo y el 12 de marzo, los funcionarios dicen que ocho siervos fueron asesinados en el lago Humphreys y están pidiendo a cualquier persona que notó actividad sospechosa en la zona para ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Duncan y eso lo puede hacer marcando al 580-255-2112.